La San Pablo, sí, es difícil, tienes que estudiar mucho y esforzarte siempre, pero creo que es como entrenar para una competencia, si te preparas lo mejor posible y te das al máximo, vas a tener más oportunidades de ganar, y eso es lo que quiero, llegar a la meta, desafíate, alcanza tus sueños, Universidad Católica San Pablo, examen de admisión 28 de febrero.